Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Perdón que te traiga esta época tan nefasta que vivimos en el 2001 y estos feos recuerdos, pero lo traigo en base a muchísimas consultas que he recibido. Si pudiera esto o no volver a ocurrir. Y en función de esto, cómo realmente nos podemos llegar a cubrir y cómo nos podemos llegar a sentir tranquilos. Puede esto ocurrir o no. Es algo que no tenemos manera de poder saber a ciencia cierta o por lo menos al ciento por ciento. No nosotros que somos las personas humanas y comunes, lógicamente. Esto es información completamente privilegiada, pero sí podemos saber cómo nos cubrimos. Así que te voy a mostrar un poquito lo que decía Cavallo en el 2001. Y después te paso a comentar toda, toda la información de cómo nos sentimos y dormimos un poquito más tranquilos. Tiene dinero en los bancos, sea en la caja de ahorro, que es lo más común porque los sueldos y algunas jubilaciones se pagan en caja de ahorro. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. Usted se preguntará por qué me ponen esta limitación. Se lo voy a explicar. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, un millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera... Tiene dinero en los bancos, sea en la caja de ahorro, que es lo más común. ¿Qué pasaría todo esto si por falta de reservas líquidas empieza a utilizar los encajes del seguro de los depósitos? El CEDESA que venimos hablando en los últimos vídeos justamente del mismo, que son los seguros que tienen hoy por hoy los depósitos a plazo fijo. En el 2001, lo único que no agarró, entre comillas, a los ahorristas, fue justamente la bolsa de comercio. Pero te tengo que contar, obviamente, todos los detalles. Porque los dólares que vos tengas líquidos en una cuenta comitente, en cualquiera de los brokers a nivel nacional, estos están depositados en bancos, porque son cuentas bancarias. Más que nada en lo que es el banco de valores, que es la entidad correspondiente madre de este sistema. Estos dólares están, obviamente, en la regulación del banco central. Por ende, están líquidos en la comitente y ante un evento del corralito no tendrías escapatoria. Bien, esto sería como tenerlo en cualquier entidad bancaria. Banco Galicia, Santander, Nación, provincia, etc. Pero en cambio, si estos fondos los tenemos invertidos en, justamente, especies bursátiles, ya no van a estar bajo la regulación del BCRA, sino que van a estar en la caja de valores. Y ahí ya tenemos otro cantar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los títulos que tienen ley nacional, o sea, ley argentina, bien, podrían llegar a cefar de alguna regulación cambiaria que obligue a especificar justamente las deudas, tanto para las empresas, personas físicas y demás. Bien, por eso, en caso que tengas un título con lo que es la normativa local, bien, podría llegar a saltearse este evento de la especificación de estos tipos de instrumentos. Bien, obviamente que además también tenés la ventaja de que son libremente transferibles al exterior ante cualquiera de estas circunstancias. Pero hay una especie que está totalmente ajena y a salvo de lo que es el corralito, que son los bonos emitidos bajo la ley extranjera, o sea, bajo la ley New York. Bien, las especies obviamente que pagan renta, capital, dividendos y en la legislación New York, por lo tanto se cobra obviamente en dólares y no están alcanzados por las leyes locales. Tanto en el 2001 como puede llegar a ocurrir, reitero, esperemos que no, están completamente a salvo de un corralito. Bien, ¿y cuáles son estos títulos que tenemos protegidos? Bien, los títulos públicos como privados están nominados en dólares, pagan intereses y amortización en distintas monedas norteamericanas, como dólar cable o dólar MEP en este caso. Bien, y lo podés obviamente como alternativa de inversión realizarla a través de cualquier broker correspondiente. Bien, lo que significa esto es que la caja de valores te va a asignar un código a ese tipo de dólar correspondiente para el inversor. Bien, ¿qué significa? ¿en qué tipo de legislación? Bien, tenemos dos tipos de especies nominadas en dólares que se registra al momento de realizar el prospecto de emisión y te voy a comentar cómo llegamos a verlo, justamente para saber dónde estamos invirtiendo nuestro capital. Como te comentaba, hay dos tipos de código. El código 7000, que es en referencia justamente a la legislación extranjera, el que más a vos te va a interesar. Por ejemplo, tenés los bonos globales, GD29, GD30, GD35, GD41, GD46, etc. Y el código 10.000 es el dólar MEP, el dólar que utilizamos de mayor manera generalmente en el broker y en la bolsa, que son los títulos locales, al 29, al 30, al 35, al E38, etc. Seguramente estás pensando, Ariel, pará, pará, no entiendo absolutamente nada. ¿Cómo hago para ver los códigos? ¿Cómo me doy cuenta si lo que estoy invirtiendo es de ley local, ley extranjera? Porque, obviamente, traerte todos los choclos de bonos correspondientes que son de ley local o ley extranjera no es tampoco nada sencillo. Y si no hay que ir a ver a la web de la CNB, puntualmente, cada prospecto de emisión. Así que, ¿cómo hacemos de manera más fácil para poder llegar a ver qué código es el que estoy necesitando o queriendo en la inversión? Te lo muestro. Cada bono tiene un I-SIN correspondiente, bien, que lo vas a identificar de la siguiente manera. Bien, fíjate el choclo aquí, USP y todo el número correspondiente. Si las primeras dos letras es US, esto significa que el país de emisión es Estados Unidos, por lo tanto, es de ley extranjera el código 7000. Y, en cambio, si en vez de empezar con las letras US, empieza con las letras AR, esto significa que es de ley local, bien, y en este caso sí sería del código 10.000. Te muestro tres lugares donde podés ver justamente el I-SIN para facilitarte un poquito este tema, porque sé que no es algo tan sencillo. Fíjate en Balance, por ejemplo, si te traigo un broker, donde vos, ingresando al momento de querer comprar, te estoy mostrando el ejemplo de YPF, con el ticker ICA6O, bien, uno de los más populares, justamente, de YPF, y el I-SIN correspondiente. ¿Ves? Acá tenés US. Esto significa que es de ley New York, lo que te explicaba con anterioridad. El Mercapa Baco es la versión paga, también lo podés ver en condiciones de emisión. Bien, tenés justamente el I-SIN correspondiente, pero acá también te aclara, ley New York, país Estados Unidos, está muchísimo más claro. Pero con el I-SIN, ahí ya tenés justamente con US, cómo sacar la duda. No decís, bueno, yo no Mercapa Baco, pago o no tengo. Bueno, lo podés ver en la página de Puente. Buscas un bono, te pongo una letra, y fíjate cómo en cada bono, en cada obligación negociable, aparece AR, en este caso código 10.000, o US, en este caso código 7.000. Bien, con lo cual, aquí ya tenés esta información también en la página de Puente. Con lo cual, aquí tenés, como te digo, tres medios de información para poder llegar a averiguar cuál es el I-SIN. También, como te digo, podés verlo en la web de la página de la CNB, en los prospectos de emisión correspondientes de cada bono. Recordemos que estos bonos los podés adquirir tanto en pesos como en dólares. También, obviamente, los bonos corporativos como las obligaciones negociables. Vas a encontrar el ticker con la letra O al final, o también para poder adquirirlos con la letra D en vez de la letra O. Esto te lo traigo para que sepas que podés hacer tus inversiones tanto en pesos como en dólares, y lo podés hacer el día de mañana la venta también en pesos como en dólares. La bolsa te brinda muy buenas opciones para invertir, para justamente salir del riesgo puntual del corralito y poner a trabajar a su vez el dinero correspondiente que tengas con tu esfuerzo y tus ahorros y que no lo quieras tener bajo ningún tipo de circunstancia en un banco. Bien. Y tampoco, obviamente, tenerlo en el domicilio de uno, porque sabemos que los riesgos que eso puede llegar a concebir por lo que es tu seguridad, lógicamente. ¿Hay riesgo real de un corralito durante este 2023? En teoría y técnicamente, no. Obviamente que hay ciertas similitudes con lo que ocurrió en el 2001, que estábamos atravesando una severa crisis, y obviamente que había un montón de dudas respecto a si podíamos llegar a cumplir justamente con los pagos de la deuda que el país había contraído en ese momento. Eso hizo que muchísimas personas fueran a retirar los ahorros de los bancos, bien, y obviamente que esos dólares no estaban porque se habían prestado a largo plazo, bien. Entonces, en función de ello, los ahorristas querían retirar el dinero, produjo un colapso en el sistema financiero, y obviamente que Cavallo lamentablemente colocó el corralito que impuso justamente las restricciones que te mostraba en el comienzo del vídeo con las declaraciones del exministro. La idea ante todo no es instaurar miedo ni mucho menos, sino que está basado el vídeo correspondiente en un montón de consultas que te mostraba al comienzo y que fueron muchísimas, muchísimas más en cada vídeo que hice en referencia a lo que es el plazo fijo o algo que tuviera que ver puntualmente con alguna entidad bancaria. Entonces, en función de ello, como te reiteraba, posiblemente no ocurra el corralito, pero si hay gente que quiere estar realmente cubierta y a salvo, lo que tenemos que hacer es invertir justamente en bonos de ley extranjera. Es muy fácil, es muy sencillo, en el canal tenés un montón de vídeos correspondientes de cómo poder invertir en CDRs que estarían cubiertos porque son de ley extranjera, porque justamente estás invirtiendo en acciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos y eso te traería justamente la tranquilidad correspondiente. Además, como te digo, de poner a trabajar el dinero, estar dolarizado y un montón de opciones más, lo podés hacer también con bonos u obligaciones negociables que justamente tienen la ley extranjera, como por ejemplo, te traigo una acolación YPF, puede ser, y hay muchísimas más. También la podés hacer con la ley local. Lo importante es no tener puntualmente si tenés realmente el temor de que ocurra la liquidez en el banco o la liquidez en el broker al momento de, por ejemplo, efectuar lo que es una caución que se suelen hacer a 24 horas y se utilizan justamente para tener la liquidez del dinero. Lo mejor que uno puede hacer en este caso por dos motivos es tener el dinero invertido. Primero, porque tenés en este caso la tranquilidad que vos tenés un papel, bien, y ese papel justamente el banco no tiene manera de vendértelo para poder transformártelo, especificártelo o que te lo agarre un corralito. Y segundo, porque también es más que importante, lo estás invirtiendo y estás generando un rédito y estás haciendo que ese dinero te trabaje y te genere una ganancia. Si vos lo tenés puntualmente tal vez en una caja fuerte o en una caja de ahorro en el banco y no estás produciendo absolutamente ningún tipo de rédito, estás perdiendo por la inflación tanto aquí como la inflación que tiene en el norte. Igual te vuelvo a reiterar nuevamente el vídeo no es justamente para traer ningún tipo de temor ni que salgas corriendo al banco a retirar tus ahorros ni muchísimo menos porque es muy probable que esto no ocurra y en caso que ocurriera como te digo ni vos ni yo nos vamos a enterar porque esto es información completamente privilegiada y que muy poca gente se va a poder enterar en el caso que no ocurra y reitero esperemos que por el bien de todos de absolutamente los 45 millones argentinos esto no vuelva a suceder jamás dejame tu comentario que te parece sé que va a traer rosca el vídeo comentarios y demás háganlo sí por favor con el respeto correspondiente te reitero que a mí me agarró el corralito en el 2001 y no por eso y hoy te reitero tengo un plazo fijo que lo he comentado en otros vídeos hoy una parte de mi cartera de inversiones es justamente un plazo fijo que lo voy haciendo con interés compuesto y lo voy renovando cada 30 días por lo menos de momento no sé si lo mantendré durante todo el 2023 pero mientras se mantenga la tasa tal vez es probable que sí así que dejame tu comentario con tus opiniones te vuelvo a reiterar con el respeto correspondiente y que conlleve la situación y ya estás invertido vas a invertir tenés pensado tal vez cambiar un poquito tus inversiones me parece que voy a buscar algo más de ley extranjera para estar un poquito más un poquito más tranquilo bueno obviamente que también te invito a que me sigas por Instagram por Telegram tenés los links correspondientes en la descripción del vídeo y si obviamente la información te ayuda el like ayuda un montonazo y te invito también obviamente a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho te agradezco enormemente el tiempo y la paciencia un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo y 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